Buenos días, soy Nuria Tomás de aquí de Lirta para los que no me conozcáis y estoy acompañado y estoy acompañada por gente de Ezeinnova, ¿vale? En este caso, en esta parada, lo que os voy a explicar un ensayo sobre un nuevo fertilizante, sobre ópalo única. Como habéis podido comprobar y vais a ver en las siguientes paradas, que el bloque de fertilización en esta jornada es bastante importante. ¿Por qué? Pues yo creo que es debido al interés de todos, cuando digo todos, es arroceros, es técnicos, es investigadores, es gente que trabaja en la industria de la fertilización en cada vez ser más sostenibles y más eficientes en el uso de los fertilizantes. Debido a que la situación actual, bueno, tenemos una situación actual en la que aquí en Cataluña concretamente tenemos un nuevo decreto en fertilización, el 153 del año 2019. Aparte, tenemos la vertiente medioambiental en la que tenemos el reto de cada vez disminuir las emisiones al medio y disminuir también las pérdidas de nitratos a las aguas residuales, a las aguas freáticas. Y no nos debemos olvidar del componente económico. Nosotros tendemos o quieren que rebajemos unidades fertilizantes, pero en ningún caso para la sostenibilidad de nuestra explotación, para la viabilidad económica de nuestra explotación, no podemos bajar rendimientos. Por todos estos supósitos, la empresa de Feinnova ha desarrollado Opalo Única. Opalo Única es un fertilizante, es un granulado que tiene nitrógeno, fósforo y potasio, es un 1857 y no es el primer año de ensayo. Ya veréis que tengo algún tipo de resultados. No es el primer año y además hasta llegar a esta solución hemos trabajado con otros tipos de soluciones fertilizantes hasta que hemos llegado a Opalo Única. Por lo que respecta a Opalo Única, cuenta con tres tecnologías diferentes. Cuenta con la tecnología AECF, que básicamente lo que hace es desbloquear diferentes nutrientes que ya están presentes en el suelo. Y también activa el sistema radicular de nuestro cultivo. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces? Que se incrementa mucho la superficie de contacto del sol y de los nutrientes que lleva el suelo. También cuenta con la tecnología Silicio de Biodisponibilidad Continua, SBD. ¿Vale? En este caso se transforma el silicio presente en el suelo en ácido monosilícico, ¿vale? Que es el silicio que nuestro cultivo puede absorber. Esta tecnología también puede ser la solución para posibles problemas de estrés salino, ya que se incrementa mucho la eficiencia de los riegos. Y por último contamos con la tecnología NSR, que básicamente es la tecnología con la que se inhibe el enzima ureasa, ¿vale? El paso de nitrógeno ureico a nitrógeno amoníacal se ralentiza. Entonces tenemos menos pérdidas de nitrógeno amoníacal. Por lo que respecta al objetivo de este ensayo es básicamente evaluar la eficacia del fertilizante Opalo Única y de un biostimulante, Aquila, compuesto por un complejo de microorganismos, ¿de acuerdo? Y también evaluaremos el rendimiento en molino de nuestra posecha. ¿Qué más? Es un diseño experimental donde contamos con seis estrategias de fertilización distribuidas en bloques al azar y tenemos cuatro repeticiones. Las seis estrategias de fertilización que hemos estudiado son cero, ¿vale? Donde no ponemos nada de nitrógeno, la dosis de nitrógeno estero, la estrategia estándar, donde hacemos un fraccionamiento de la fertilización en tres veces y llegamos a una dosis total de 163 kilos de nitrógeno por hectárea. Echamos un tercio en fondo y la forma en la que está el nitrógeno es urea inhibida, ¿vale? ¿Qué más? Al inicio del ahijado realizamos un tercio más del agonado y en este caso será con sulfato amónico y finalmente al inicio de panícula para estimular el número de granos tendremos la dosis final que nos queda, el tercio que resta del total. La tercera estrategia de fertilización a comentar es el opal unica, es el fertilizante que en realidad estamos probando. En este caso se aplica a una dosis de 144 kilos de nitrógeno por hectárea. Fijaros que es un 12% menos del nitrógeno total que la estándar y en este caso se echa, se abona todo el fondo. O sea, que nos estamos estalviando, nos estamos ahorrando, perdonad, dos pases, ¿vale? Con el tractor, dos entradas con el tractor. Y hasta aquí tres estrategias de fertilización. Yo os he dicho que hay seis estrategias de fertilización en total y esto es debido a que luego estas tres se repiten, ¿vale? Las mismas tres, cero, estándar y opa lo única, pero le sumamos dos, en dos momentos, el biostimulante Aquila, ¿vale? En dos momentos. El primer momento donde aplicaríamos el biostimulante Aquila sería a los entre siete y diez días después de la siembra, cuando el cultivo está con una o dos hojas y luego veinte días después de haber hecho esta aplicación volveríamos a realizar una segunda aplicación con Aquila, a una dosis de dos kilos por hectárea. Más cosas importantes, la aplicación de la Aquila siempre la debemos hacer sin agua, sobre su suelo saturado y esperarnos unos dos días, unas 48 horas para volver a inundar, por lo que sería un momento, un buen momento para hacer esta aplicación en un momento en el que nosotros tenemos previsto hacer algún tipo de tratamiento herbicida. ¿Qué más? Fijaros que la variedad que estamos utilizando es una yotasendra, que es una variedad bastante demandante en nitrógeno, se ha sembrado a 225 kilos por hectárea y el tipo de siembra en este caso ha sido sobre la mina de agua en condiciones de inundación, ¿de acuerdo? Cosas importantes también, no es el primer año que estamos probando opa lo única, por eso tengo resultados del año 2023. En el 2023 ya se probó este mismo complejo y estos son los resultados que tenemos. Fijaros que en el eje de la SIS, en este caso, tenemos rendimiento en grano y vemos que el estándar y el opa lo única tienen el mismo resultado, por tanto opa lo única aún teniendo un 12% menos de dosis de nitrógeno, está igualando el resultado en rendimiento. Otras cosas que me gusta siempre deciros es que también ponemos siempre la estrategia de nitrógeno cero, esto es debido a que cuando hacemos un ensayo de fertilización es importante saber la fertilidad propia del suelo, así nosotros podemos calcular el NUE. El NUE es un índice de eficiencia del nitrógeno, o sea que nosotros descontamos la producción que se obtiene debido al propio nitrógeno que estaba en el suelo y si os fijáis en cuanto a resultados, en este caso el opa lo única también sale bastante beneficiado en cuanto a resultados de eficiencia del nitrógeno. Creo que no me dejo nada, si tenéis algún tipo de duda yo o la gente de FEINNOVA os podemos ayudar.